Una cuentaviente de HSBC alertó a las autoridades policíacas de Felipe Carrillo Puerto por un presunto dispositivo que graba los códigos de seguridad de las tarjetas bancarias en el cajero automático del interior de una de sus sucursales del Oxxo. Minutos después de las 13 horas con 15 minutos del domingo pasado, los números de emergencia de seguridad pública fueron alertados acerca de un auxilio en la tienda Oxxo, situada en el cruce de las avenidas constituyentes y Lázaro Cárdenas. Hasta el lugar trascendió que una cuentaviente del banco HSBC informó a los uniformados de un supuesto dispositivo que presuntamente se utiliza para grabar el número de seguridad de las tarjetas bancarias, mismos que se encontraban al parecer en el cajero automático que se ubica en el interior de la tienda Oxxo. Ante esta situación, los uniformados dieron parte a las autoridades de la vicefiscalía de la zona centro quienes instruyeron a los uniformados al cierre y aseguramiento del inmueble para proceder a las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde, arribaron agentes de la Policía Ministerial de Investigación y peritos de la vicefiscalía de la zona centro para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con las primeras indagatorias en relación a este supuesto hallazgo de un dispositivo presuntamente para grabar el NIP de las tarjetas bancarias. Cabe mencionar que el personal de la tienda fue retirado del interior del inmueble, en tanto que elementos de seguridad pública se mantuvieron en la custodia del lugar, mientras que los agentes ministeriales y peritos levantaban evidencias del reporte de un dispositivo en el cajero automático. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.